Hola amor, y cuando nos vemos, mi riñito papacito Hola bebé, no te preocupes, ya estoy yendo Tentaciones que me dominan Tentaciones, me vuelve loco Tentaciones que me enloquecen Contigo yo pierdo el control Girl, you got me tipped to staring at me with the pretty eyes Got my engine revving and my body fully energized Long-headed, thick thighs, gotta play a mesmerize My mind made up exactly what it's gonna be tonight But I see right through that facade, knowing that your love is fried Thinking you gonna take advantage and kick me to the side But I ain't gonna let it slide, so you gonna be tonight You're dealing with a true player, girl, best be advised, yeah Tentaciones que me dominan Tentaciones me vuelve loco Tentaciones que me enloquecen Contigo yo pierdo el control See you staring at me while I'm chilling with my gente Ese gringo whopper gotcha muy caliente Así pensando indecente y bailo lentamente You giving me a look like you saying papi vinte Ya me voy ahora para bailar contigo It don't really matter if you're married or single I got the right moves that'll make your body tingle Guarantee you never met a man like this loco gringo, yeah Tentaciones que me dominan Tentaciones me vuelve loco Tentaciones que me enloquecen Contigo yo pierdo el control Yo ando buscándote todo ese tiempo Dime dónde que te encuentro Solo quedan los momentos Ve y volvamos a comernos Tentaciones que me enloquecen Tú eres mi amor Dejaste mi cama marcada con tu olor Solo tú eres mi amor En la habitación Lo que tenemos no es de ficción Tentaciones que me dominan Tentaciones me vuelve loco Tentaciones que me enloquecen Contigo yo pierdo el control Mami mira atrás Mami mira atrás Mami mira atrás Tentaciones que me gustan Tentaciones que me gustan Tentaciones que me gustan Gringo loco Dark sound beats Kid Bass It goes down like that From Texas to Chile Y'all know what the deal is We steady making hits Let's go ¡Nos vemos! Gracias.